Gremio de Productores de Televisión ¿Sabes a quién odio? A las tropas Sí, también yo Oye, 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 ¿quién eres? Soy Peter Griffin, soy el tipo que arruinó la televisión y soy el que la va a reparar Oigan, arruiné la televisión, tienen que ayudarme a repararla Ajá, hasta que por fin les ganamos en algo a ustedes